Cómo me duele este frío aquí en mi cama Cómo yo extraño tus besos en madrugada Quisiera dormir amor sobre tus pechos Quisiera vivir amor atado a tus huesos Estas sábanas, mi amor, están muy frías Ven a darme tu calor y arrañame el dolor Yo te quiero compartir toda mi vida Te comparto mi cuarto, mi cama y todo mi amor Que a vivir conmigo amor Que mi sala era tan fría Que a vivir conmigo amor Porque mi cama estaba fría Que a vivir conmigo amor Hiriendo mis sentimientos Sabanas, frías, sin su amor Y te cuidaré por siempre Y donde quiera Te amaré como uno quiere A su bandeja Yo te quiero compartir Todo, todo mi amor Te comparto mi cuarto, mi cama, mis besos Y todo, todo amor Que a vivir conmigo amor Que a vivir conmigo amor Yo te hago el café por siempre Yo te hago el café por la mañana Sábanas, frías, sin su amor 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 Que dolor, sin su amor Que dolor, sin su amor Sábanas, frías, sin su amor Sábanas, frías, sin su amor Que a vivir conmigo amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.